A ver, ¿qué encontraste? ¿Qué es? Es como un grillo mariquita ¿Un grillo mariquita o una cucaracha mariquita? Es como un grillo cucaracha mariquita Un grillo cucaracha mariquita Quédate quieto, quédate quieto que no lo puedo ver Quédate quieto Mirá que he visto cosas raras, pero no como esa Muy bueno